Pues vemos que ha habido ya esos resultados de esa lucha de ellos, por un lado. Por el otro también, el que se fue de Cananea y Río Blanco por un salario mínimo, por la jornada que fue una realidad de ocho horas y que también poco a poco hemos ido logrando todo eso. Yo creo que son prestaciones que los mexicanos y los trabajadores estamos conmemorando el día de hoy. Independientemente de todos los problemas que hay, tenemos también que ir demandando los resultados de todo eso. Hemos visto que actualmente la carestía, la inflación que tenemos en nuestro país, es una inflación que no teníamos desde hace más de 20 años y que nosotros, las mujeres, los padres de familia se dan cuenta que el resultado de que los aumentos que han tenido los salarios a partir de enero, pues no te están dando resultado porque la inflación va hacia arriba. Entonces yo creo que esa es una demanda que nosotros estamos haciendo, de que se pare ya esta carestía, que el gobierno ya haga algo para que se pare. Insisto, esta inflación no la tenemos desde hace más de 20 años y al término del mes de marzo, según el INAGI 7.40. Muchas gracias. Nos vemos en el rato, ¿sí? En el rato, ¿sí? En el rato, ¿sí? En el rato, ¿sí? En el rato, pero en el rato, ¿sí? En el rato, ¿sí? En el rato, ¿sí? En el rato. ¿Cómo estás? ¿Ya half? ¿Ya está? ¿Trabajando ya de trabajo por... y también eso